Cuando se visita lo hermoso de nuestro llano, son muchas las opciones que se tienen para divertirse y pasar un fin de semana inolvidable. Acá en el canal decidimos darle un pequeño vuelo a lo que usted puede disfrutar por todo lo alto. El día lo iniciamos muy temprano, con todas las expectativas y preguntas que se tienen cuando por primera vez se hace parapente, pero primero teníamos que dejarnos enamorar por la vista que solo se puede admirar a esta altura. Luego conocer a este grupo de hombres que casi todos los días se dedican a volar y que a poco a poco le han ido dando un nombre al parapente en Villavicencio y el MED. El parapente es una de las formas y sobre todo para la gente que no ve en el llano, una de las formas más espectaculares de conocer la llanura. Lo más importante para hacer parapente es tener las ganas, ropa cómoda, tomar las medidas de seguridad necesarias, ah y un buen bloqueador solar. El parapente es planeo, no se tiene propulsión ni motor, se depende de las corrientes térmicas, del viento y eso se da obligatoriamente por el estado del tiempo. Entre más calor y verano, mejores condiciones se tienen para volar. A todo Colombia la verdad es que el MED es uno de los destinos turísticos que tiene mayor auge en ese momento. El llano es lindo y ver el llano desde las alturas es mucho más espectacular. Definitivamente este deporte es lo más cercano que el hombre tiene para sentirse en el cielo, para sentir la adrenalina y el vértigo sin importar nada. Esto es espectacular, no porque nosotros lo practiquemos, sino porque la gente que ha venido de afuera, el turista y el local, se fascina con el parapente cuando empieza a volar. El parapente se ha convertido en Villavicencio en un gran atractivo, para las personas que les gusta tener nuevas experiencias y encontrar la tranquilidad en contacto con la naturaleza. Hasta nuestro director del canal no aguantó las ganas y decidió arriesgarse, pero el viento no estuvo a su favor. En el primer intento no pudo, eran las 9 de la mañana. El segundo intento tampoco pudo, eran las 12 del mediodía. El tercer intento, menos. Pero conmigo sucedió todo lo contrario, las corrientes térnicas y el viento colocaron su grano de arena, sopló tan fuerte que era el momento de alistarnos. Lo primero, colocarnos el arnés, el casco y arreglar todo con mi compañera de vuelo, que con solo 9 años ya es el segundo salto que realiza. Llegó la hora de la verdad, el susto y la ansiedad se apoderaron del momento, pero cuando los pies despegan de la tierra, todo se convierte en paz y en ese instante entiendo por qué este grupo de hombres día a día se divierten entre cuerdas y velas y vientos, devorándose lo inmenso de nuestro llano. Nuestro director de noticias no se dio por vencido y después de tanto esperar, al cuarto intento logró despegar y detrás de él, el grupo de parapentistas fueron saliendo pintando el cielo llanero. Si aún no se ha decidido por vivir nuevas sensaciones, no lo piense, que con unos pequeños pasos hacia el vacío, dejará atrás por segundo tantos problemas del diario vivir y se abrirá a la sensación más pura de libertad. Si usted quiere vivir esta maravillosa experiencia, no olvide este teléfono. Wilson, el instructor, 310-815-8950. Si lo reiteramos, si usted quiere volar en parapente y pasarlo bien bacano, 310-815-8950. Es una línea telefónica para que usted se comunique y disfrute el parapente. ¡Gracias!